Los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos y iberias de la provincia estaban convocados hoy para el primer Consejo de Alcaldías presidido por Almudena Martínez, un foro en el que se informa a los ayuntamientos de aspectos de su interés y donde se pueden plantear a la Diputación cuestiones que atañen a las diferentes poblaciones. En esta ocasión, la principal novedad ha sido la presentación del nuevo Plan de Cooperación Local, dotado con 5,7 millones, que aumenta sus partidas y que ratifica el compromiso de la Diputación con los pequeños municipios. Pero no solo hemos mantenido estos planes, sino que además le hemos aportado mayor dotación. Hemos aumentado los planes, además de crear otros que son nuevos, que son de nueva creación de este Gobierno. La presidenta ha ofrecido información también de otros programas y planes que ya han sido presentados o que incluso ya están en marcha y que representan la mayor inversión en la historia de la Diputación. Y todos estos planes son una recopilación de los más importantes, de los más destacados, pero que en total podemos decir que suman más de 26 millones de euros que pone esta Diputación a disposición de todos nuestros municipios, sobre todo de los que más lo necesitan, de esos pequeños municipios y de las helas. Programas de inversiones y mejoras como el Plan Impulsa, el de Obras y Servicios, el Proindes, el Mobeb, el de Agra Invasora o el Plan Integral de Activación del Deporte de la Cultura y la Gastronomía. Y otros también de Cariz Social, como el programa Cuidaditos, el programa contra la pobreza energética, el de las bibliotecas, mayores activos y el Heracis, entre otros, completan una amplia oferta de asistencia a los ayuntamientos.